Presidente Petro lanza plaza que enciende alarmas en Colombia. Si van a tumbarnos del gobierno, vamos por el poder. El jefe de Estado afirmó que las movilizaciones que está convocando también son internacionales. Una inquietante declaración dio el presidente de la República, Gustavo Petro, luego de que el Consejo Nacional Electoral CNI formuló en su contra el pliego de cargos por una presunta violación de topes en la financiación de la campaña presidencial. En una visora de Chía, Cundinamarca, el mandatado colombiano envió este miércoles 9 de octubre un mensaje sobre la investigación en el CNI. Si van a tumbarnos del gobierno, vamos por el poder. Sentención. De la misma manera, dio detalles sobre la convocatoria a movilizaciones bajo el argumento de que supuestamente en su contra avanza un golpe de Estado. ¿Qué va a pasar? Pues yo pienso que el pueblo debe reunirse en cabildos, en las plazas públicas de los municipios, para discutir y articularlos. Existe una Asamblea Nacional Popular que se creó hace un mes, más o menos, que coordina las principales organizaciones populares de Colombia, dijo Petro. Además, expresó en esa entrevista, esta Asamblea Nacional Popular va a estar desde el principio. Esto va a durar unos meses todavía. Nos vamos a preparar. Preparar es juntarnos, unirnos a escala municipal, a unirnos a escala departamental, nacional e internacional. Y la Asamblea Nacional Popular propondrá la fecha de movilización. En mi opinión, esta vez la movilización no es como todas las demás. No se va a hacer. Hemos llenado muchas e irnos para la casa. Esto tiene que ser una característica diferente y por eso la Asamblea Nacional Popular será la que determinará los pasos a seguir. Si van a tumbarlos del gobierno, vamos por el poder, anotó el jefe de Estado. Más temprano, este miércoles, el presidente de la República remitió contra el presidente del CNI, César Lorduí. Lo acusó de hacerle una trampa por formularle cargos en medio del caso por presuntamente violar los topes de financiación de la campaña presidencial. En los argumentos que expuso el mandatario colombiano, aseveró que el objetivo es que se haga un juicio de indignidad en su contra. Esta es la trampa Lorduí. Claro que el CNI no es competente para que yo dije el cargo, pero abrió la puerta al formular cargos de manera inconstitucional. Es un prevaricato que busca el golpe parlamentario. No se me acusará de ningún delito que no he cometido. Se me hará un juicio por indignidad cuando no se ha sobrepasado ningún tope de la campaña, posteó Petro. Y anotó en un mensaje que publicó su cuenta personal de X. La estrategia la planteó explícitamente Néstor Humberto Martínez, copartidario del señor Lorduí y de Gedwanda Vargas Lleras. Se trata de un golpe de Estado con pruebas falsas.